Saludos, que tal mi gente, voy a entrar en tu canal, suscríbete, dale like. Y para la única noticia que tenemos para el día de hoy, trágica en Sánchez Ramírez, una joven de 18 años fue asesinada de múltiples estocadas en diferentes partes de su cuerpo en un hecho ocurrido en el callejón La Joya del Distrito Municipal de Quitasueño en Cotuí. Así, se trata de Yanely Andreina Duarte Hidalgo, quien residía en San Francisco de Macorís, provincia de Duarte, el cuerpo cindido de Hidalgo. Lo trasladaron a la morgue del Hospital San Vicente de Paul, en San Francisco, donde le van a realizar la autopsia correspondiente. El cadáver de la joven presenta más de 15 heridas de arma blanca, según datos extraoficiales. La familia de la joven pidieron a las autoridades investigar el horrendo crimen y aseguran que la fémina no tenía problemas con nadie. Además, exigen el arresto de una joven que anoche la recogió en su casa y desde ese momento no sabían nada de ella. Fue una amiga que fue a buscarla a ella a su casa y esa es la primera que hay que buscarla para saber qué fue lo que pasó. Porque si ella fue a buscarla a su casa y después de ahí mi sobrina apareció muerta, pues ella es la primera que tiene que aparecer para que nos dé explicaciones de qué fue lo que pasó. Indicó una tía de la joven asesinada. Según los parientes de la joven, la misma presenta heridas en todo el cuerpo, incluso en su parte íntima. Hasta en la planta de los pies le dieron puñaladas. También indican que la víctima había alertado sobre un exnovio que la acosaba. Sin embargo, no tienen certeza de que éste se encuentre involucrado, por lo que exigen una investigación. Y hablando de la tal amiga esa, a través de familiares y acompañada de sus abogados, se entregó la joven, Angi Hiraldo Peña, de 21 años de edad, quien confesó ser la persona que le quitó la vida a la otra joven de 18 años en Cotuí, cuyo cadáver fue hallado ese miércoles en el Distrito Municipal de Quitasueño, aunque no se han dado a conocer la circunstancia en que Angi le quitó la vida a la joven Janely Adreina Hilario Sosa. Pero la misma se encuentra en poder de las autoridades, quienes agotan el proceso de investigación. Ésta se entregó en el cuartel general de Cotuí. Y es investigada por el Ministerio Público y Efectivos del DICRIM con relación al hecho. Cabe destacar las diligencias realizadas por las autoridades, ya que desde que ocurrió el hecho, un personal de investigación de Santo Domingo, encabezado por el coronel José Lito Alonso Alicántara, director del área de crímenes y delitos contra la persona, mientras que la dirección regional Cibao Sur de Investigaciones, estuvo al frente el teniente coronel Gerson Acosta Polanco y el teniente coronel Joel Bernal, comandante policía de Cotuí, teniente coronel licenciado Miguel Ángel Jiménez Brito, mientras que las investigaciones por parte del Ministerio Público están a cargo de los magistrados Rolando Vásquez y la magistrada Ru Castillo. Así que este caso en las próximas horas será presentado a la acción de la justicia. Lo mantendremos informados. Esto se jodió.